Plan verde de reactivación económica y de reforestación en su etapa final. Hoy nos encontramos en diferentes lugares, como ser en las avenidas principales, la San Martín, la Santa Cruz y la Libertadores, ya finalizando los últimos trabajos que se está haciendo de reforestación, de mejoramiento, de nivelado de pieza. Concluye entrega de materiales al sector de carpintería, dentro del plan de reactivación económica. Agradecerle también al señor alcalde y a sus técnicos, es una alegría para el sector productivo de los carpinteros, tener estos insumos. Hacer ayudar el agradecimiento a nuestro honorable alcalde, al doctor Ramírez Vallejos. Estamos muy contentos nuevamente, y hoy estamos recibiendo estos materiales, las materias primas que nos están otorgando el gobierno municipal. Mi estimado dirigente de FEDEREMIFE, mi gran honor es que ustedes reactiven su economía y hago la entrega de todo este sector, que sea de gran utilidad. FEDEREMIFE